Y como podemos apreciar, son unas joyas muy bonitas. Tenemos aquí dijes, tanto para niños, para damas, para caballeros. Déjame comentarte un poco. Son joyas de acero quirúrgico antialérgico. Esto quiere decir que es un producto duradero, que no se va a despintar, no se va a maltratar, siempre y cuando le demos el cuidado adecuado. Yo abarco todos los rubros, como bien dices Karen. Niñas, con el tema de los aretitos, los collarcitos. Para damas, definitivamente las damas nos encanta vernos bonitas. Nos encanta vernos bonitas. Entonces traigo aretes, anillos, dijes, por ejemplo conjuntos como los collares con aretes, los juegos muy bonitos. Y para los varones también esclavas, relojes, collares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!